Bueno, esta aquí va Por las calles de este juego de paseo A ver si veo por minuto a esta mujer Porque de ella anda el indio enamorado Y muy triste porque no ha vuelto a ver De esos ojos yo te hiciera una mirada Y de esos ojos yo me muero por besar En sus brazos sentando en mi cuello Y de mi mente no la puedo avanzar Si esta noche no tuviera nada con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver En el medio no me estoy poniendo razón Y ya la razón no se te va a suceder Y ya la razón no se te va a suceder Y mañana por besar En sus brazos enterando sangre cuello Y en mi mente muelo la cuerda al mar Esta noche la tibiera en las paredes de allá, y mañana el doctor vuelvo a ver. Hay de medio, yo me estoy volviendo en el corazón, y ya la noche te va a suceder. Ya sabes, va a venir el bome. ¿Va a venir el bome? Si. Y en las carreras de caballos. ¿Te gustan las carreras de caballos? Si. Si. ¿Si has ido a alguna carrera? Si. ¿A donde? ¿A que parte? En Gómez. ¿En Gómez? También hay en Gómez. Yo empecé en los domingos. ¿Los domingos son? Si. ¿Quién te llevan? A mí. El papá. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias!